La voz de los sin voz En 1977, Óscar Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador, capital de El Salvador. Los campesinos pobres estaban sufriendo muchas violaciones de sus derechos a manos de los terratenientes y los militares. Muchas personas fueron torturadas y asesinadas. Cuando el padre Rutilio Grande, muy amigo de Monseñor Romero, fue asesinado en marzo de 1977 por criticar al gobierno, Romero cambió de ser conservador y amigo de los ricos a un valiente defensor de la gente pobre y oprimida. Por la tarde, fui a celebrar la misa al cantón La Loma, jurisdicción de San Pedro Perulapán. Una misa ofrecida en sufragio por los dos campesinos asesinados que fueron encontrados cerca de la carretera de Apulo. Ahí estaban la madre, las esposas, hijos y demás familiares y amigos de los asesinados. Se notaba en todos el temor. Celebré la misa en la catedral, en la homilía, relaté mis actividades de la semana. También denuncié las represiones que continúan, sobre todo en los sectores campesinos de San Pedro Perulapán y de Zinquera. El presidente dijo que el arzobispo debe alejarse de la política. Pero Monseñor Romero creía que la iglesia tenía la obligación de proyectar la luz del Evangelio en toda actividad humana. Seguía denunciando la represión a pesar del peligro. Hoy fui a celebrar la fiesta patronal de Arcatao. Al llegar un fuerte contingente de Guardia Nacional nos hizo nueva detención. Por primera vez me hacen poner las manos sobre el carro y me registran. Registran a todos. Me dijo uno de los jefes militares que tenían orden de cuidarme. También a mí me habían llegado llamadas telefónicas amenazándome de muerte. Romero sabía que su vida corría peligro, pero se mantuvo firme en su compromiso de defender a los pobres. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Un día antes de su muerte, el 23 de marzo de 1980, Monseñor suplicó a los opresores. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El día siguiente, un coche paró al lado de la puerta de la capilla a la Divina Providencia. Hubo un disparo. Romero cayó muerto. Miles de personas participaron en su misa de entierro. Durante la ceremonia, dispararon a la gente. Treinta personas murieron y cuatrocientas fueron heridas. Durante el tiroteo, el cuerpo de Romero fue enterrado en la catedral. Hoy, muchos salvadoreños y salvadoreñas ven a Oscar Romero como su santo. Del pueblo que tanto te amó, con Señor tu verdad nos hace marchar a la victoria final.